El buitre de odado, que también se acerca, lo llevo. Bueno, vamos a hablar de tiempo. Ay, el buitre, amigo, miren al cielo. Everyone check it out on the sky. ¡Poja! Bueno, amigo, aquí lo tenemos, parece. Que ya viene nuestro buitre, de más de 7 kilos. Tenemos a Adios. Vamos a dar un aplauso, please, double aplauso a Adios. Bueno, ahora sí, el águila vuelve. Aquí pegando sus alas, tenemos a nuestro macho. Ahora había otra de nuestras águilas, son dos las que quedan fuera. Pero él ha tomado la decisión de llegar primero. Bueno, bueno, miren al cielo, amigo. Please, everyone, check it out on the sky. Eagle, bendito, twist. ¡Oh, my God! Vamos a darle ese aplauso, please, double aplauso lleno. ¡Oh, my God!